Avanzamos con el plan integral de Desagües. Seguimos con la construcción de la segunda etapa del Máster Desagües de calle Bartolomé Mitre, entre avenida Marcial Baudaña y Nicasio Llanes. Ustedes pueden ver esta obra magnífica que se está haciendo en la ciudad de Raballito, que va a solucionar definitivamente los problemas. El municipio invertirá más de 17 millones de pesos en esta obra histórica para la ciudad en materia de Desagües. Al avanzar sobre una zona urbana, la obra resulta de mayor complejidad, por lo que el municipio solicita a los vecinos circular con precaución por la zona durante el desarrollo de la misma. Tenemos un plan y lo estamos cumpliendo. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente municipal, Mauricio Cravero.